Roque, capocha, capocha, Roque, ¿cómo anda todo? Fernando Carlos, Fernando Perlos, ¿todo bien? Óptimo, preparando unas palomitas de maíz. Te quemó la cabeza laburada para otros países, Fer. Decí no pochoclo. Le podría decir pochoclo a ustedes, no tienen forma. Eso no te lo voy a permitir, Fernando, porque todos los días estoy yendo al gimnasio. Solo me está faltando entrar. ¿Y para qué los popcones? Fer, ¿te vas a pasar el fin de viendo Netflix como nosotros? No, me la voy a pasar mirando fútbol, que es mi trabajo, como el de ustedes, ¿no? Vuelve el torneo, che, espabílense. ¿Cómo que empieza ya? Si acabamos de salir campeones de la Copa América. Necesitamos unos días de vacaciones. Desde que los contraté están de vacaciones. Abran los portales y cuéntenme algo del torneo local. Bien, para empezar hablemos del formato. Es uno de los torneos más raros de los últimos tiempos. ¿Pero qué tiene de raro? Es una liga de 26 equipos, todos contra todos, y el que saca más puntos sale campeón. Es que ya nos habíamos acostumbrado a los campeonatos de zona A, zona B, 16 equipos, 8 clasificados, penales, red cuadrada de C, semifinal, final, campeón. Es un alivio que vuelva el formato clásico. Hablando de eso, ¿para cuándo el súper? Y si yo tendría que ir, no tengo ni galletita. A esta hora ya me parece que desarrollo chico. El súper clásico, Roque. Boca, River, River, Boca. Fecha 14. La niña bonita. El borracho. Mejor decime Roque, Fernando. Lo que va a estar lindo es la pelea de los candidatos. Sarmiento, Patroneto y Platéz. ¿Tanta fe le tenés a los más chicos? ¿Esos son tus candidatos? Al descenso. Vuelven los promedios y cuentan para el año que viene. No seas irrespetuoso. Esos equipos después complican a los más grandes. Vuelven los promedios. En breve volverá la gente. ¡Qué lindo! No festejes tanto, Fer, que la cuarta fecha arranca el barco. ¿Se imagina la cantidad de protesta que va a haber? Y no vamos a poder distinguir un partido de una manifestación del polo obrero. El tema es que acá se va a aplicar distinto con otros países. ¿Cómo? Distinto. Eso no lo sabía. Claro. Por ejemplo, la jugada va a repetirse en la pantalla gigante del estadio. Pero es una locura. Va a condicionar totalmente al árbitro. Y eso no es nada, Fer. Los hinchas van a tener una urna donde van a expresar su voto. Si fue falta o no, si el gol es válido, si hay expulsión. ¡Otro triunfo de la democracia! Pero eso va a ser un desmadre. Imagínense todo lo que se van a demorar los partidos en cada jugada polémica. Y va a pesar mucho la localía. Imagínate, no hay hinchas visitantes para votar. Lo bueno es que se va a apelar a la moral de cada hincha para que vote lo que le parece justo. Es un escándalo total. Si a mi equipo le anularan un gol, obviamente votaría a favor de que lo cobren. Muy ventajero, Fernando. Yo pensé que eras un tipo honesto. La verdad, me dejan helado, muchachos. Ya mismo estoy armando un lindo informe para el noticiero. Dale para adelante, Fer. Si con esto no te dan el Martín Fierro mejor periodista, no te lo dan con nada. Ojalá. Y gracias, chicos. No fallé cuando los contraté. Labor periodística masculina.